Buenas noches amigos y seguimos con información de salud. Un tema que voy a hablar a continuación es cómo actúan los diferentes tipos de vacunas en nuestro cuerpo. Pues cuáles son los tipos de vacunas que existen especialmente pues hablando o enfocándonos especialmente en el coronavirus. Para ello tengo a la doctora Marta Iyueca. Ella es investigadora clínica y también es académica en medicina. ¿Cómo está doctora? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Me encanta estar con ustedes. Y a nosotros estar con usted también doctora. Abro pues esta entrevista precisamente sobre lo que es el tema de las vacunas. Y hablando sobre lo que es el tema de la vacuna contra el coronavirus. Mucha gente al principio yo creo que todavía tienen ciertos miedos con algunos tipos de vacunas. Algunos dicen definitivo no me vacuno todavía porque no saben que pueden pasar más adelante. Y entonces ¿cuáles son los procesos principalmente de la vacuna para confirmar su eficacia y seguridad a gran escala para que luego puedan ser realizadas a la comunidad en general? Sí, muy buena pregunta y me da mucho gusto tratar de explicar ese proceso. Afortunadamente hay un proceso global en todo el mundo que sigue ciertas pautas uniformes para desarrollar no solo las vacunas sino los fármacos que se utilizan para tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces el centro de este proceso que comienza con lo que se llama la conferencia internacional de armonización. Ya estamos hablando de los años 90 en una ley en Suiza. Ha permitido que en todo el mundo se tengan ciertas pautas y ciertos tipos de estudios que son requeridos obligatoriamente antes de aprobar un fármaco o una vacuna. Entonces, primeramente, lo primero que se hace es hacer pruebas en el laboratorio y hacer pruebas con animales de laboratorio. Y luego que esas pruebas iniciales muestran que puede haber un efecto beneficioso y que en estos animales de laboratorio no hay efectos inmediatos que sean preocupantes. Entonces, se empiezan a hacer las diferentes fases que ya hemos comentado en muchas entrevistas, fases 1, 2 y 3. Cada fase tiene un número mayor de personas, de voluntarios que participan. Y la fase 3 específicamente es la que permite que un fármaco o una vacuna sea autorizado, ya sea de emergencia o que se le dé una licencia ya como una aprobación firme. Esa fase 3 involucra estudios a gran escala de más de 20 mil personas, 30, 40 mil, 50 mil. Y eso es lo que hemos visto en las pruebas de las vacunas antes de que se pudiera entonces autorizar para uso de emergencia. Entonces, ahora mismo, en lo que respecta a las grandes entidades regulatorias, que son la FDA de Estados Unidos y la EMA, Agencia Médica Regulatoria de Europa, se han aprobado cuatro vacunas, Pfizer-Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Hay aprobaciones locales en diferentes países, pero yo me voy a centrar pues ya en las entidades regulatorias de primer orden, que son las que permiten entonces tener una vigilancia prudente y cautelosa de todos los efectos que se pudieran presentar a largo plazo, cuando entonces se administran esas vacunas a millones de personas. Totalmente, totalmente, doctora. Y de hecho, de hecho, hablando precisamente de los diferentes tipos de vacunas y ya una vez confirmado que definitivamente se revisan, ¿cuáles son los diferentes tipos de vacunas que hay contra el coronavirus y cómo ellos actúan en nuestro cuerpo? Sí, muy buena pregunta. Entonces, ahora mismo se han entrado más de 600 millones. Les quiero mencionar ese número para que tengamos en cuenta el número de vidas que se han salvado contra la COVID-19. Más de 600 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. Hay siete u ocho plataformas, pero yo voy a mencionar cuatro plataformas que son los tipos de vacunas que me estás preguntando. Pfizer y Moderna y Curevac, que se está estudiando en Panamá, por cierto, es la plataforma que se llama ARN Mensajero. Esa es una plataforma simple que utiliza una tira o cintilla de material genético que invita al cuerpo a producir inmunidad contra el virus. Esa es una plataforma. La segunda plataforma es la de Johnson & Johnson y AstraZeneca, lo que se llama un vector viral. Eso quiere decir que se usa un virus bastante benigno que se llama adenovirus y también lo usa la vacuna Sputnik. Ojo, esto es importante porque ese vector viral lleva las instrucciones al cuerpo humano para producir inmunidad. Luego hay otras plataformas como partículas proteicas que hacen lo mismo de estimular el sistema inmunitario, como la plataforma de Novavax y también está la plataforma de la vacuna china, que es un virus atenuado, del coronavirus atenuado, que no debe causar daño a la persona. Entonces, y hay algunas otras plataformas, pero esas son las principales que yo quisiera mencionar. A mí me gustaría mencionar una que de hecho la colocan en Chile, que es la Sinovac. Esa doctora, ¿qué tan efectiva es? Esa vacuna, quiero hacer una salvedad. Ok. Las vacunas, las cuatro vacunas que les mencioné al principio, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca, han sido avaladas para uso de emergencia por la FDA en Estados Unidos y por la EMA. La AstraZeneca específicamente por la EMA en Europa todavía no en Estados Unidos, pero las otras tres por las dos entidades. Entonces, la vacuna de la China, que hay tres o cuatro por cierto, pero la que me preguntas, no ha sido aprobada por estas entidades grandes, ha sido aprobada en algunos países individuales y en esos países se ha visto que la efectividad es más o menos del 50%. Recuerden que la efectividad reportada de las otras cuatro está entre el 70 y el 95%. Entonces, aunque no debemos comparar efectividades porque no las estudiamos mano a mano, sí nos da una idea más o menos de la fuerza, de la potencia de cada vacuna y obviamente la vacuna china no parece estar a la par de las otras plataformas. Ahora bien, me habla de que son las más eficaces, hay otras que son menos eficaces, pero ¿cuál es el propósito en sí? Si la persona se lo coloca a pesar de que sean menos eficaces, un porcentaje menor a, por ejemplo, Pfizer que tiene un 95%, ¿esto quiere decir de que las personas puedan obtener el virus, puedan estar muy graves? Bueno, todos pueden obtener el virus, pero de repente tener la enfermedad mucho más grave o ¿cómo podría ser? Sí, la parte de la efectividad, lo que nos quiere decir es que la posibilidad de que una persona vacunada contraiga al virus baja en una forma significativa, entonces baja en un 90% o baja en un 70% o en un 50%. Eso se refiere a la posibilidad de contraer el virus, pero muy importante el punto que me haces. Todas estas vacunas, y estoy hablando nuevamente de las cuatro que han sido ya avaladas por FDA y MA, repito, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca, AstraZeneca en Europa, lo que es más importante es que todas previenen casi al 100% la muerte por la COVID y la enfermedad severa por la COVID. De las otras vacunas no tenemos esa información porque cuando no pasan el filtro de la EMA o la FDA, no tenemos esa ventana que nos permite ver si hay efectos adversos como los efectos recientemente que se han reportado, anafilaxis para Pfizer y Moderna o coágulos con Johnson & Johnson y AstraZeneca que son muy muy raros, pero que el sistema de vigilancia nos permite prepararnos para ver cómo manejamos esos efectos. Y eso es lo que incluso muchísimas personas le han querido huir a las vacunas precisamente por los efectos secundarios graves que se han dado justamente en otros países. De hecho, en Panamá se ofreció y batió récord porque fue increíble la cantidad de personas que en menos de un día ya se quisieron inscribir para vacunarse y lo lograron sobre el tema de la vacuna de AstraZeneca que decían que los que querían voluntariamente vacunarse lo hicieran, hombres más de 30 años, mujeres más de 50 y lo lograron. ¿Por qué? Porque estaban realizándose o haciéndose efectos colaterales fuertes en otros países. Entonces hábleme un poco precisamente sobre esa vacuna porque todavía hay gente que le sigue teniendo un poquito de miedo. Sí, gracias por la pregunta y aprovecho para aclarar que yo no tengo ningún conflicto de interés ahora mismo con ninguna farmacéutica, pero yo trabajé con AstraZeneca y salí a AstraZeneca en 2014, así que que quede claro que no tengo ningún conflicto de interés. Lo importante es ver cuál es el riesgo calculado que tenemos si nos ponemos una u otra vacuna. Entonces con la vacuna de AstraZeneca se ha visto que entre uno a tres casos por cada millón de personas vacunadas. Eso es un número muy bajo, 0.0004%. Para las señoras que me escuchan, que toman la píldora anticonceptiva, el riesgo es mucho más alto. 0.05 a 0.12, de 500 a 1.200 casos potenciales de coágulos por cada millón de mujeres que toman la píldora. Fumadores de cualquier sexo tienen 0.18, 1.700 casos posibles de coágulos en un millón de fumadores. COVID, un millón de personas que les dé COVID, 165 mil potenciales casos de coágulos. Y regreso a la vacuna de AstraZeneca, que no está muy diferente a la de Johnson & Johnson, de uno a cuatro casos por millones de vacunados. Yo creo que cuando hacemos una pausa y hacemos una reflexión cuidadosa sobre el riesgo calculado, entonces nos damos cuenta que tenemos que escoger que si nos la jugamos con la COVID y llevamos la de perder, o nos la jugamos con una vacuna que de una u otra manera claramente ha presentado su información. Ya sabemos cómo tratar esos coágulos y cómo no tratarlos. Sabemos que el problema era que se trataban con heparina. Estos coágulos son muy diferentes a otros coágulos. Se acompañan de cuentas bajas de plaquetas. Entonces aprovecho también para mandar un mensaje que no se metan a estar tomando aspirina o esto o lo otro porque yo me voy a vacunar con AstraZeneca. Eso es peligroso. No hagan nada de eso. La gran mayoría de las personas que se vacunan no van a tener esos efectos. Porque hay algunas vacunas que es una sola dosis, como en el caso de la Johnson & Johnson, y las otras vacunas pues tienen dos dosis. Sí, eso tiene que ver con el diseño de los estudios y con el diseño de la plataforma de la vacuna. Entonces específicamente ahora mismo la vacuna que tiene una sola dosis es Johnson & Johnson. Entonces podemos hablar de que Johnson & Johnson esté por ahí cerca de un 66 a 70% de efectividad, pero que protege tan alto como las otras contra la muerte o enfermedad severa. Entonces eso tiene que ver con el diseño de los estudios y con la medida de la inmunidad que se desarrolla. Eso tampoco quiere decir que una es mejor que otra. Eso está basado en los estudios y en el diseño de la vacuna. Y vamos a ver que hay vacunas que de pronto lleguen. Por ejemplo, la vacuna china se habla de que tiene 50% y quizás necesita tres dosis. Entonces se ajusta el número de dosis con los efectos inmunogénicos, que es la producción de anticuerpos de cada vacuna. Así es, interesante. Y bueno, como había comentado sobre los efectos colaterales de la vacuna, las reacciones que nos pueden dar, pues el cuerpo precisamente está reaccionando a nuestro sistema inmune y por ello entonces hay algunos efectos secundarios. Bueno, ya me dijo los graves, pero igual también es bueno que las personas se retroalimenten y sepan también que van a tener algunos efectos secundarios de repente por las próximas horas o los próximos dos días. Incluso hay gente que dice que no en la primera dosis, pero de repente en la segunda le dio más fuerte o viceversa. Explícanos un poco sobre eso también. Claro, cada vacuna tiene la meta o la misión de activar el sistema inmune. Cuando el sistema inmune se activa, ¿qué está pasando con esa vacuna? Está simulando, es un simulacro de la enfermedad que queremos prevenir. Entonces podemos tener algo tan simple, ¿verdad? Como dolor en el brazo, como enrojecimiento, hinchazón, incomodidad. Pero también podemos tener síntomas de lo que sería como un trancazo, fiebre, fatiga, escalofríos, dolores de cabeza, ¿no? Pero esas son señales de que el sistema inmune está reaccionando. No le pasa a todo el mundo, pero pasa entre un 10 a 20% de todas las personas que se vacunan. Y eso sencillamente quiere decir que el sistema inmune se ha activado y está simulando lo que sería una infección por el coronavirus, pero de una forma más leve y más controlada. Y hay mucha gente que no les da nada. Generalmente se ve con la segunda dosis, ¿verdad? Entonces, pues, cuando usted se ponga la segunda dosis, no planea muchas cosas al día siguiente, pero generalmente se resuelve en unas 24 o 48 horas. Y no es una mala señal, es señal de que su sistema inmune se está activando. Así es, que nuestro cuerpo está respondiendo a las vacunas. Doctora Marta y Yueca, muchísimas gracias por esta información. De verdad que muy valiosa. Investigadora clínica y aquí la queríamos tener para hablar sobre los tipos de vacunas. Nosotros seguimos con muchísimo más del Noticiero Estelar.